No existe una responsabilidad plena sobre las lagunas de oxidación. COSAL por más de un mes está operando sin licencia ambiental para el servicio de agua potable, alcantarillado y las lagunas de oxidación. Está infringiendo la norma y por lo tanto corresponde también una sanción por operar sin licencia. La negligencia de muchos en COSAL es que no hayan tramitado esta licencia con anticipación, conociendo que se vencía el año pasado la licencia. Hoy las autoridades competentes ambientales del departamento deben resolver y tener hasta fin de la tarde, si emiten y dan autorización para la operación de COSAL en la labor que corresponde. Hoy se vence el plazo. Sin embargo, al emitir la licencia desde el gobierno departamental, hay que considerar que no es por un mes, ni por un año, ni por tres años, ni por cinco años. Es por diez años que se le emite una licencia. Diez años darle una licencia para ver lo que hemos visto hoy, hasta hoy en día, sobre las lagunas, sobre el alcantarillado y sobre el servicio de agua potable, es de reflexionar. Por eso hemos solicitado a PQ, hemos solicitado a las autoridades que puedan leer este tema, intervenir si es posible, para que tengamos una cooperativa como corresponde para los tarijeños. ¿Están impactando en el medio ambiente? Lo han estado haciendo por mucho tiempo. No existe una responsabilidad plena sobre las lagunas de oxidación.